Hoy estás en México, que estás en contacto también de este lado y del otro lado de la frontera con los Estados Unidos, Agustín, y reconocer el esfuerzo que ustedes los líderes migrantes tienen. Me parece seguir trabajando por la gente, seguir buscando la protección de los derechos humanos de los paisanos mexicanos con rumbo a los Estados Unidos, pero también sin olvidar que hay una frontera sur en donde también el hambre, la necesidad, la miseria, el daño que se hacen de las sociedades mismas hacia los migrantes que no tienen oportunidades y que vienen de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos. Pues es un noble esfuerzo que ustedes hacen, Agustín. Te agradezco mucho que hayas contestado la llamada. Muchísimas gracias. Al contrario, un saludo muy efectivo desde la frontera sur de Chiapas. Con mucho gusto. Participo en este enlace en el turismo. Es un trabajo arduo, efectivamente, que estamos haciendo. Chiapas ha sido, a lo largo de su historia, muy reciente, por cierto, de migración. Que habla de los años 90 recientemente. Es una de las migraciones más jóvenes del país. Pero una de las más importantes e impactantes también hoy día, por su presencia en la frontera tan porosa que tenemos. Agustín, Chiapas, me parece que estamos viviendo un momento terrible. Con este asunto de la cacería de migrantes que se está iniciando en los Estados Unidos. ¿Cómo duelen estas cosas? ¿Cómo comprometen también al mismo tiempo a ustedes que encabezan estas fundaciones, estos liderazgos? Con Alicia Limón, que gracias a ella me está pasando estos contactos tan valiosos y que, bueno, pues yo lo retomo acá en el centro del país, en México. Pero que con mucho gusto lo hacemos, con mucho compromiso de los medios de comunicación a través de TV Guanajuato, de mi página de internet, enlace digital Bajío. Y que, bueno, por Facebook en este momento también en vivo, contigo en Chiapas. Eso hoy nos lo permite los medios de comunicación, las redes sociales, para llamar la atención, para sacudir las conciencias dentro y fuera del país. Y para llamar a los gobiernos a que también aporten soluciones, Agustín. Así es, efectivamente. Estamos realmente viviendo y atravesando una situación muy complicada, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Esa es una realidad y una consecuencia también de la situación económica y de la inseguridad que se vive. Pero no nada más en el centro y Sudamérica. Nosotros en la frontera sur estamos viendo cada vez más cruzar migrantes, inclusive de Asia. Y de África. Y estamos prácticamente viviendo en una crisis humanitaria, dentro de lo que nosotros conocemos y llamamos el nuevo corredor migrante. Que entra por Chiapas, es la puerta principal de entrada. El convento de Chiapas ocupa el 68% de la frontera terrestre, con los cuatro estados que son vecinos, que tienen compras en frontera con Guatemala. Nosotros tenemos alrededor de 700 kilómetros de frontera y únicamente son 11 cruces migratorios que están controlados. Y de ahí, pues cuanta y tres que nosotros tenemos identificados informales, donde un gran número de migrantes se usan sin ningún control. Y donde también estamos viviendo una cuestión de inseguridad muy fuerte. Desde ahí, la importancia que para nosotros implica tener una relación muy estrecha, como en el caso de otros líderes migrantes, como en el caso de mi querida amiga Alicia también. Llegó que ella es una activista y luchadora social, al igual que muchos mexicanos e hispanos que se encuentran en la Unión Americana. Y qué bueno que Alicia, Agustín y tantas gentes, tantos líderes que están preocupados por la atención de estos hermanos migrantes, estén haciendo estos esfuerzos. Justamente Alicia nos comentaba, y lo vamos a tomar después de que hablemos contigo, este enlace a Texas. Nos comentaba de un caso de una salvadoreña víctima de violencia que se va huyendo de este sur de Estados Unidos, más adentro del territorio. Pero bueno, pues es uno de los millones de botones de ejemplo que se tienen de la violencia. No solamente en Estados Unidos, insisto, tú lo has dicho, los centroamericanos víctimas de violencia en el sur, de las mafias, de la Mara Salvatrucha, de los propietarios de los ferrocarriles que están construyendo muros dentro de nuestro propio territorio. Estamos luchando frente a un muro que propone el presidente de Estados Unidos y en Veracruz, en la estación del ferrocarril, para evitar que lleguen los migrantes a la bestia, pues están construyendo sus propios muros. ¡Qué terrible realidad, Agustín! Muy triste, muy triste. Estamos viviendo una falta de sensibilización y de conciencia social. Nosotros nos hemos dado la tarea de crear lazos también institucionales y lazos de amistad y de colaboración estratégicos con diferentes organizaciones, tanto en los Estados Unidos como en Canadá y en algunos otros países del mundo. Nosotros en la frontera sur pensamos también con países de Centro y Sudamérica para poder brindar la atención, la protección y la prevención también del delito contra los migrantes. Las consecuencias de tener una administración en los Estados Unidos donde propone una persecución contra todos los migrantes, dígase que sean criminales, considerados criminales, eso nos alerta y nos preocupa. Porque esta frontera que ha sido por muchos años la puerta de acceso hacia la frontera norte, corremos el riesgo de ver un esborde masivo donde ya las instituciones están totalmente rebasadas y donde nosotros como organizaciones civiles también nos vemos limitados por la falta de apoyos y recursos. Debería la importancia que se creen estas redes internacionales vinicantes que podamos colaborar para bienestar y protección de todos nuestros hermanos y internacionales mexicanos e hispanos. Mucho que hacer, Agustín. Yo te comprometo a que sigamos teniendo estos contactos al sur de nuestro país, a Chiapas, con Alicia en Texas, con la gente en Washington que Alicia nos está acercando, porque debemos estar siempre recordando que ser inmigrante o ser migrante, como se le quiera llamar, o emigrante, pues no es ningún delito, son situaciones de pobreza, de desarraigo, de falta de oportunidades que orillan a estas familias, completas familias. Qué triste ver niños ya separados de sus papás por esta cacería, por esta persecución en los Estados Unidos, en el propio trayecto, niños que pues llegan a veces sin compañía a la frontera norte, pasando todo el recorrido de México, sufriendo vejaciones, quizá violaciones, en fin. Qué bueno que sigamos comprometidos a aprovechar estas redes, estos enlaces, con medios de comunicación, Agustín. Trabajos con mucho que lo sigamos haciendo en los próximos tiempos, en fin, que sea permanente estos enlaces. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Muy agradecido por el espacio y la oportunidad de enviar este mensaje de solidaridad. Yo terminaría mi participación, señor Saturnino, comentando que efectivamente coincido contigo. La migración es un derecho universal, el derecho de tránsito, y aunque las naciones tienen la libertad de organizar y proteger sus fronteras, inclusive su soberanía, nunca está por encima de los valores universales que cualquier migrante se toma en el este. Y es por ello que agradecemos mucho los espacios, los micrófonos, para llegar a todas esas personas, a todos esos líderes, a los funcionarios, para que creen conciencia, se sensibilicen, y también comprenan que la migración no se va a tener con un muro. Hoy día debemos, como alguna vez lo mencionaron nuestros cancilleres o funcionarios, que debemos crear puentes amistosos, no generar divisiones mayores entre las naciones. Muchísimas gracias por el espacio y les envío un saludo muy afectuoso y solidario desde la Ronte Azul de Chiapas. Te agradezco mucho, Agustín, te mando un abrazo y pues hemos construido hoy un puente de los que tanto anhelamos y que tanto tienen que verse, esta vez a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de la televisión de TV Guanajuato, Canal 8 en todo el estado de Guanajuato, y en nuestra página de internet, enlace digital Bajío, en donde vamos a estar ahí permanentemente comunicados. Muchas gracias, amigo.